El día de hoy se experimenta un eclipse solar y miles de morelianos han salido a las calles. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo? De acuerdo con expertos, es la sombra de la luna sobre el sol. Y tenemos a un experto que nos acompaña de la Universidad Nacional Autónoma de México para explicarnos este fenómeno y cómo entenderlo de forma más clara para los simples mortales. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Es como cuando nosotros vamos caminando sobre la avenida y nos damos cuenta que hay una sombra sobre el piso. Lo que estamos viendo ahorita es la sombra de la luna proyectada sobre la Tierra. Y esa sombra va caminando, digamos, o va recorriendo un camino a lo largo del globo terráqueo. Entonces, ¿qué tan frecuentes se ven los eclipses? Deberían de ser frecuentes, regularmente una vez al mes al menos, pero no se ven o no son tan frecuentes porque la luna tiene una inclinación. La Tierra y el Sol tienen un plano que se llama la eclíptica, pero la luna no está sobre esa eclíptica, sino tiene cierta inclinación, una inclinación más o menos como de 5 grados, y eso es lo que hace que sean un poco más raros los eclipses. Y hay muchas personas que confunden, por ejemplo, los eclipses con las fases lunares. Esos son eventos muy diferentes, aunque algunas veces coinciden. Pues la verdad, da lo que esperaba, la verdad fue como muy pequeño en comparación con lo que tenía de la expectativa grande, pero pues es un fenómeno que se debe de ser apreciado, ya que ocurren lazos muy grandes de tiempo, entonces pues fue algo bueno. Bueno, este, bien, 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 todo. ¿Cuántos años tienes? Eh, 33. ¿Ya te había atacado a 13? Sí, pero no, este, no sé, de este tipo no. ¿Con los lentes? Ah, pues increíble, en realidad creo que es un fenómeno que hay que aprovechar que está sucediendo, y pues se ve muy bonito con estos lentes que tienen el filtro adecuado. O sea, obviamente me hubiera gustado estar en Campeche, que hubiese estado como un poquito más, pero pues aquí se ve bonito también. Bastante bien. ¿Sí? ¿Ya te habían platicado de este fenómeno? No tanto, pero sí. ¿La escuela? ¿La escuela te habían dicho que iba a haber un ser? Sí, sí me dijeron. Eh, se ve bastante chido. Lo viví de diferente forma, los dos me encantan, y fue diferente, los dos muy impresionantes. Ok, gracias. Muy impresionantes. Y como ya escuchamos a estos especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la alineación de la luna, el sol y la tierra, pues desafortunadamente no nos llevará a encontrar el amor el día de mañana. Sin embargo, si usted está pensando en venir a disfrutar de este fenómeno, así está. Se espera que concluya alrededor de las 12.45, y hay además de los lentes tradicionales, también la oportunidad de disfrutar de talleres, así como de telescopio. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Cecilia Sierra, Cuadratina al aire.